Por sus llagas salvo soy, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria de los dios. Las cadenas fueron dudas, Cristo todo lo besó. Las cadenas fueron dudas, Cristo todo lo besó. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencita está. Resucita siempre, sentado en majestad, eres eterno Dios.